Primer video de Moni en su canal personal A... Acción Pues hola, yo soy Moni Pues este es mi primer video para mi canal personal Yo ya tengo un canal con mi mejor amiga Que se llama Lamo Vlogs Por si lo han visto, si no, pues vayan a verlo Ahí por lo general grabamos cosas que hacemos juntas Vlogs o pasatiempos de ella y yo Ahí está mi padre ¿Por qué decidí hacer un canal personal? Pues muchas cosas Como que necesitaba ese... No sé, es algo como más que para ustedes Es algo para mí Es como un reencontrarme conmigo Es como para redescubrirme Siento... Lo estoy tomando como algo así como para... No sé, últimamente siento que no me identifico con la persona que soy O mi personalidad Y... Pues quiero... Empezar a hacer videos O... Conectarme con la cámara Y si en dado caso Atrás de la cámara hay gente viéndome Pues está padre Y si no, pues es algo Proyecto personal Pues para mí misma Para... Redescubrirme Reencontrarme conmigo Y así No sé, trataré de hacer videos En los que sean cosas que me gustan a mí Mis gustos Platicar de temas De mi interés Que yo sé que a mucha gente pues también le van a interesar O a lo mejor no Pero... Esto quedará guardado pues en un futuro para... Mi yo Más grande Viendo como estoy por este camino Yendo A encontrarme Pues es como mi... Va a ser como mi terapia personal Y... Tal vez ahorita estoy hablando un poco bajito No sé Porque... Se ve esas personas que hablan muy muy bajito Pero no se dan cuenta Y yo escucho que hablo fuerte Y todos me dicen No te escucho Y yo así de Pero estoy gritando Pero bueno También me va a servir para trabajar eso Para... Aprender a comunicarme mejor Hablar mejor Pues también... Este... Un canal aparte Porque me gusta No sé Si empiezo a hacer Viajes O proyectos Así Me gustaría documentarlos Y... Tengo... O sea Este canal Y es Flamon Vlogs Flamon Vlogs Es todo con Ale Lo que hago con Ale Este... Viajes con Ale Y este es Por si yo tengo cosas Que hace Porque pues no siempre estamos juntas Obviamente Y menos ahorita Que estamos en cuarentena Es muy difícil Pues... Ahorita También cosas que haga yo Pues quiero documentarlas Pero pues no voy a ir a subir cosas mías Al otro canal ¿Verdad? Porque son mías Bueno, al final De todos estos videos Yo espero Pues... Como que verme Y decir Soy yo Soy yo esa persona Sí, soy yo Y espero que esto funcione Bien Espero tener su apoyo Pero... Eh... Pues... No Este... Pues yo soy Moni Como ya lo dije Aquí voy a estar Intentando hacer cosas chidas Espero disfruten Lo que va a venir Espero se presenten Muchas oportunidades Espero que Se diviertan Y yo también Divertirme mucho Y... Gracias por ver este video Nos vemos En otro video Los... Quiero mucho Y... Bye Bye